Perseguimiento territorial marítimo por parte de Nicaragua en el Golfo de Fonseca a más de 4.000 pescadores hondureños no cesa. Mientras los mismos se encuentran laborando, en las aguas son perseguidos y acosados por la naval nicaragüense, motivo por el cual la faena y actividad ha disminuido en un 50%. Dichos atropellos vienen desde el año 2000. Don Edilberto López ha sido una de las víctimas y cuenta su experiencia. Yo soy uno de ellos, yo fui capturado en el 2001, fui capturado yo, para lo cual tuvimos una gran pérdida de todos los equipos de pesca y prácticamente lo dejaron con las manos vacías. Un total de un valor más que todo como de 75.000 empiras. A veces quizás no nos damos cuenta de dónde estamos metidos, si en áreas salvadoreñas o en áreas nicaragüenses de repente pues cuando queremos darnos cuenta pues tenemos la presencia de dichas patrulleras y somos víctimas de cualquier atropello. Pescadores aseguran que no hay seguridad alguna. Por parte de las autoridades hondureñas se ha llegado a conversaciones pero las mismas no han sido efectivas. Percibir ingresos económicos para sus familias es su único fin. A mala situación que tenemos pues no hay ninguna seguridad por parte de la base naval. Siempre los mismos incidentes se dan casi que constantemente. La marina nicaragüense como la marina salvadoreña pues se da la tarea de no permitir el ingreso de nosotros y ellos sí bien entran a las aguas de nosotros. La verdad es que últimamente hace poco unos 20 días se dio un incidente en la cual se dio pues la incidencia de que una lancha salvadoreña pues le dio persecución directa a una lancha pesquera y de ahí para acá pues ellos se comprometieron a darle seguridad al pescador y totalmente a la fecha no tenemos nada, ninguna seguridad. Las condiciones de las lanchas, cantidad de gastos y costos no les permite tener ganancias. Sumado a ello los abusos de los nicas lo dejan sin salida, señalan los sureños. No podemos trabajar porque fíjense que nosotros levantamos a las 3 de la madrugada, nos vamos a comprar el camarón y de ahí cargamos la gasolina y nos vamos a un 600 pesos de gasto que vamos y para 3 o 600 pesos tenemos que verlos, cómo hacerlo. Vamos a pescar allí acerca de Mianguera, frontera de Nicaragua, allí en el Pácaro, entonces nosotros no tenemos dónde ir pues ahí vamos a todos lados. Los géneros de la lancha ellos cuando los agarran a nosotros los quitan el equipaje y los llevan presos. También cuando uno ya lleva la playa ya ellos están vendiendo las cosas de uno, los nicaragüenses. Ellos cobran casi 3 mil dólares, mejor comprar una nueva entonces. Actualmente hay escasez de producto, ventas están siendo dirigidas a salvadoreños, ya que pescadores aseguran ellos si pagan el valor justo del producto. Tienen unos salvadoreños a comprar un pescado, lo están comprando a 46 pesos la libra, eso es porque ellos lo están matando con el precio. ¿Cuántos se lo están dando? El rúco lo pagan a 12 ellos, la libra de parco lo pagan a 30, pero a 46 los pagan, una panga salvadoreña tiene que comprar aquí. Para que haya mejor rendimiento en la economía del rubro, Cámara de Comercio sugiere algunas acciones. Con los equipos, ayudarles con productos, crédito fresco, bajos intereses para que ellos puedan desarrollar sus proyectos. Lucha, creo que empeñen el producto para poder trabajar, les dan equipo y las personas que les dan los equipos pues ellos tienen que vender el producto al precio que se los pagan. Ser cooperativa, organizarlos y apoyarles a la gente con equipos a peros que ellos necesitan para que puedan hacer la faena. Ante la lamentable situación, el mandatario hondureño señala que hay acuerdos y tratados internacionales sobre las mesas de ambos países, por lo que se espera que pronto se ponga fin a la problemática. Es un tratado que el Congreso tiene que ratificar, esperamos que lo hagan pronto porque eso también va en concordancia con una nota que ya enviamos a la Haya para que la Haya se dé cuenta que dos países, como lo dice la sentencia de los tres, ya nos pusimos de acuerdo. Esperamos que pronto lo hagamos con El Salvador. Y yo les he dicho a los presidentes vecinos siempre, a los de la Fuerza Naval. Es difícil, vea usted, aquí donde está la línea fronteriza y la gente, es difícil distinguir si está en un lugar o en otro. El Golfo debe ser una zona de desarrollo para los tres países, no pueden seguir siendo objeto de conflicto. Eso me motivó a ir a buscar a los dos presidentes de aquel entonces. Acciones urgentes se requieren para mejorar el nivel de vida de los pescadores, ya que aportan a la economía local y nacional a través del intercambio de productos. Con las imágenes de Alejandro Irias y en la edición de Jose Molina. Con el apoyo de Lester Licona. Para HCH Noticias, Erika Romero.